Aragusco, delantero de la Unión Deportiva de Las Palmas. Antes dice Aragusco que no va a marcar más de cinco goles esta temporada y antes marca. Claro, me quedan nueve ahora. Nueve para el reto que le dije a mi mamá y lo voy a cumplir. Más de lo que había dicho de los cinco goles era porque no estaba en un momento bueno. Entonces no sabría cuándo iba a volver a marcar. Entonces, bueno, ahora mente en blanca y a tratar de llegar a lo que le prometí a mi mamá que fueron 12 goles. Supongo que contento con la segunda victoria de la temporada, ¿no? Sí, creo que ya la merecíamos. Creo que en casi todos los partidos habíamos hecho buenos partidos, pero no se nos había dado esta situación de hoy poder ganar. Entonces estamos muy contentos y ahora descansar y quedan dos semanas para el próximo partido. Se te ha visto con muchas ganas. El nuevo míster, Quique Setién, ha dicho que él quiere que marque 20, al menos. Bueno, primero vamos a cumplir con mi mamá, ¿no? Que fue igual que el año anterior, ¿no? Que le prometí 18, hice 18 y después se pudo alargar, ¿no? Primero con 12 estaría muy bien y si llega a 20, encantado. Ahora está ese parón que tú hablabas, pero luego hay que visitar Mestalla contra Valencia. Un partido complicado, ¿no? Sí, pero bueno, creo que el míster, el juego que nos hace, creo que estas dos semanas la va a aprovechar a full y bueno, vamos a llegar de la mejor manera para jugar en el Mestalla. Muchas gracias a Sergio Araujo y enhorabuena. No, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.